Muchas gracias, cuando Julio hace un tiempo me contactó y me propuso la charla y me dijo que iba a compartir escenarios con nuestras egresadas, a quienes conozco muy bien, también sabía yo que iba a estar con mujeres no solamente hermosas sino muy inteligentes y que era un reto y que además de eso iba a ser un motivo de orgullo que yo sé que comparto con Sonia y con nuestro profesor Sarabia, el orgullo que siente uno cuando ve en estas instancias a quienes fueron sus alumnas y siguen siendo. Por eso y después a Freddy y a Julio, muchas gracias a la Asociación Colombiana de Patología por permitirme compartir una experiencia. Pero yo decía en esas condiciones, ¿cómo me voy a sentir? ¿Cuál es el bichito este? Ya. Y básicamente me voy a sentir como rana en jardín, que así soy, sí, eso me siento yo. Pero valga, valga para hacer un homenaje a todas las mujeres, sí, en su mes, sí, eso, porque sencillamente lo que hacen es hacernos la vida más agradables a los niños. Entonces para todas las mujeres mi homenaje como rana en este jardín donde me metí. Bien, algo importante, tiempo, en general los patólogos nos tomamos la vida con calma, porque a diferencia de ustedes los clínicos, pocas veces sentimos el estrés de la premura de un diagnóstico y eso lo sentimos cuando hacemos biopsias por congelación, pero con la enfermedad infecciosa es diferente, porque el diagnóstico más rápido puede ser sencillamente el significado entre la vida y la muerte del paciente. Entonces esta es la visión de un patólogo que por motivos de afectos muy, muy especiales desde hace mucho tiempo, terminé metido en un grupo de infectología, en el cual nos reunimos todas las semanas, es muy interesante los casos clínicos, ha sido para mí una fuente inmensa de aprendizaje, de desaprendizaje, de reaprendizaje, que realmente he disfrutado, que sigo, espero seguir disfrutándolo mucho. Entonces lo que les voy a mostrar es la visión del patólogo en el diagnóstico de la enfermedad infecciosa y qué es lo que nosotros podemos hacer. Esto no hay que olvidarlo, toda la vida lo he insistido, a mis estudiantes lo seguiré haciendo y es que los médicos vivimos para hacer diagnósticos y en un buen diagnóstico, si hay un buen diagnóstico, hay un buen tratamiento, pero eso es una mirada integral. Y a mí en ustedes quiero resaltar que la historia clínica es lo básico, por eso nosotros y es uno de los problemas que tenemos los patólogos, muchas veces no tenemos la historia clínica, a veces se olvida que los patólogos somos médicos interconsultantes, no somos una especie de magos que sacamos de un microscopio diagnóstico, necesitamos mucha ayuda y nos basamos aparte de eso en la micro y la macro, pero esta triada es válida para ustedes los clínicos con algunas modificaciones. Ignorar esto, ignorar que aquí partimos y solamente tomar esto, es arriesgarse a cometer grandes errores y de hecho suceden errores. ¿Qué hacemos los patólogos? Somos esto, nosotros seguimos huellas, en casos específicos sí, utilizamos lupas, un microscopio no es más que un conjunto de lupas, para seguir unas huellas, sí, nos falta la gorrita nomás, pero el resto lo hacemos igual y entonces viene la otra, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos enfrentamos al diagnóstico? La mayoría de los microorganismos los diagnosticamos con una simple placa de hematocilineosina, muchas bacterias, muchos hongos, la mayoría de parásitos, los cambios citopáticos, lo podemos hacer con una buena hematocilineosina, sin embargo necesitamos ayudas extras, afortunadamente la batería para ayudas extras es muy grande, estas son solamente las básicas, esto es lo que partimos, donde nosotros tenemos la mayoría, la mayoría de los diagnósticos, los hacemos con esta batería, faltan algunos, y actualmente ya afortunadamente hace unos años hemos incursionado y seguimos haciendo esto, se necesita tener la fortuna como yo la tengo de estar en un buen laboratorio, Nuestros dos laboratorios, tanto el de la Universidad Universitaria como el del Hospital Universitario, somos laboratorio certificado y somos laboratorio de referencia, es decir, estamos en capacidad de hacer un diagnóstico en lo alto de la capacidad diagnóstica que tenemos, porque contamos con toda la inmunohistocémica, con la inmunofluorescencia, con todas las ayudas, desafortunadamente muchos colegas no lo tienen y eso potencialmente podría llevarlos a cometer errores, pero esto es lo que hacemos nosotros básicamente, hablando de primera, lo ideal sería de pronto encontrarse uno con que el simple análisis de una placa de hematocilio de docina, que se pueda hacer entre 36 y 48 horas máximo, nos haga el diagnóstico, desafortunadamente pocas veces y es cuando caemos en un concepto que llamamos la patognomonia, o el hallazgo patognomónico, ¿qué es eso? No sabemos, una patognomonia es un signo, un síntoma que por sí solo es suficiente para hacer el diagnóstico de una entidad, porque se asocia solamente con ella. Casos como este, esto es una material de cerebro, esto es una neurona piramidal de cerebelo, donde vemos unas inclusiones, en un caso de rabia, estos son los cuerpos de negri, estos son los cuerpos de negri, que no son más estos cuerpos que acumuló de nucleocapsis del virus, es suficiente, no necesitamos nada más. O veces, sí, en otros casos de patognomonia, como este que acabamos de ver en la reunión del grupo de infecto, hace poco Carlos Saavedra nos llevaba a un caso de una malacoplaquia, en un paciente con una trasplante renal y se encuentra, este es el riñón de esos pacientes y miren ustedes estos cuerpos, estos cuerpos son los que nosotros llamamos los cuerpos de Michaelis Goodman, ¿qué es eso? Recordemos que la malacoplaquia lo que sucede es que hay una respuesta inadecuada al sistema inmune que no puede controlar adecuadamente, la mayoría de las veces es causada por una echaricha coli y empieza a hacer estas concreciones laminares, que son restos de bacterias sumados a calcio, sumados a hierro, que termina siendo esto que lo que llamamos los cuerpos de Michaelis Goodman y ese es el diagnóstico, ahí está, entonces, si obviamente nosotros decimos que estamos en presencia de una malacoplaquia, probablemente sea como el 85% al menos de los casos de una echaricha coli, desafortunadamente estos nuevos suelen, es excepcional. Como es excepcional, entonces tenemos que enfrentarnos a el reconocimiento de patrones, nosotros seguimos una serie de algoritmos diagnósticos y de patrones que están esquematizados aquí y los vamos a orientar. Viene otra cosa, y si vemos en un tejido un microorganismo, una bacteria, cualquiera, listo, ya está el diagnóstico, no, resulta que no y ese es el problema con la microbiología, por eso esto debe ser el diagnóstico de enfermedades infecciosas integral. Yo puedo estar viendo en un tejido bacterias, pero si yo no identifico una respuesta inflamatoria, que es el punto de partida, no puedo hacer lo que voy a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros convivimos con las bacterias. Miren, si se lograran tomar todas las 200 alrededor, más o menos, especies de microorganismos con los cuales convivimos, compartimos, y los pudiéramos pesar, ese peso sería el peso aproximado del hígado, estamos hablando de 1200 y un poco más, es imposible. Por supuesto que sí, nosotros somos algo así como una especie de zoológicos ambulantes y los necesitamos, sin la microbiota intestinal tenemos problemas, sin el lactobacillus de Oderland, a nivel de vagina y cuello, tenemos problemas. Entonces nosotros lo que hacemos es, una vez identificado el microorganismo asociado a un proceso inflamatorio, podemos partir, porque si no puedo estar en presencia de una colonización o puedo estar en presencia, sencillamente, de una contaminación que puede suceder en el laboratorio. Si ya hay respuesta inflamatoria, ahí ya hay un daño y esa respuesta inflamatoria la usamos nosotros, la utilizamos en una serie de patrones, que son estas respuestas, que vamos a ver, voy a especificarles. Por ejemplo, nos encontramos con una lesión como esta o un paciente que hace una neumonía obsedada, que de pronto incluso puede llegar ese paciente a hacer una ruptura de esto y hacer un empleo, con frecuencia. Conocemos que esa respuesta supurativa, aquí está la histología de eso, que forma abscesos de una lesión necroinflamatoria muy agresiva, probablemente la orientación es, por ejemplo, que sea un estafilococo aureus, que es el más frecuentemente involucrado. En ese momento ya estamos ayudando al clínico a decir, su paciente puede, mientras está haciendo un cultivo, se está haciendo un antibiograma. O a veces hay unas lesiones necrotizantes muy severas, como estos pacientes que hacen estas gangrenas o que hacen es una necrosis, expresan una necrosis de caseificación como esta, recuerden que se parece al queso, por eso de ahí viene el latín caseum y que histológicamente lo vemos de esta forma con lesiones muy agresivas, que es frecuente de los, por ejemplo, este tipo de pacientes diabéticos, que se conoce como pie diabético o una muy conocida que son las respuestas granulomatosas, cuando sencillamente lo que se hace eso es que se monta un sistema de inmunidad celular que busca es, todo sistema inflamatorio está diseñado para acabar el microorganismo y controlar el problema, eso no se logra siempre. Entonces, sencillamente la naturaleza, la evolución, como dijo, si no podemos con el enemigo, cerquémoslo, eso es un granuloma, un granuloma es una respuesta inflamatoria crónica que sencillamente lo que se busca es llevar a una especialización de esa respuesta celular con formación de granulomas con células gigantes, ahora más adelante vamos a ver el granuloma, cómo se ve, qué va a dar esta característica a la respuesta granulomatosa o puedo montar una respuesta histiocitaria, donde en la línea de ataque son histiocitos, y cómo se ve por ejemplo estos casos de leishmania, estos son amastigotes, aquí se ve la leishmania dentro de histiocitos, este es otro ejemplo, o en pacientes con inmunosupresión, lo vemos mucho en SIDA, histiocitos cargados de miles y miles de vacilos, que es lo que llamamos las globias, por los micobarterios navios, que se ve tanto como lo estamos viendo en los casos de inmunosupresión, especialmente pacientes con SIDA, estos son otro tipo de respuesta, o a veces como sucede en estos, por una biopsia de colon, con alguna frecuencia nos encontramos una respuesta inflamatoria llena de docinófilos, todos estos son docinófilos, aquí están los docinófilos, acá todos estos son diferentes casos de docinofilia, y en ese caso sabemos nosotros que puede ser, hay dos posibilidades de que se esté montando esa respuesta, un problema alérgico, la minoría, pero muy probablemente sea parasitario, lo que nosotros hacemos es decirle al colega, su paciente está en un proceso de docinofilia, búsquele parásitos y muchas veces se amplía el estudio, se va a hacer y se documentan los parásitos, y todo esto miren ustedes que cuando nosotros identificamos esto, lo que hacemos es un informe rápido por lo que decíamos al principio. Problema, el enmascaramiento de las lesiones, en estos son expertos los virus, los virus por su tamaño no los vemos en la microscopía óptica de rutina que nosotros usamos, entonces ellos sencillamente lo que están haciendo es enmascarándose, se nos esconden, pero dejan huellas, eso es lo que nosotros llamamos los cambios citopáticos, que inducen los virus, un par de ejemplos, solamente traerles, esto es una citología vaginal, aquí es epitelio, una citología vaginal donde hay una célula normal, miren ustedes, esto es célula normal, aquí está su núcleo y hay en esta citología, que es una prueba rápida, que se informa rápido, cuando vemos sencillamente este halo alrededor del núcleo, es lo que se llama un coilosito, en latín coilos es hueco, cuando nosotros hablamos de un coilosito estamos diciendo que es una célula que tiene hueco, en el idioma común, entonces este cambio citopático más unos cambios inducidos en núcleo, se ven en la biopsia de esta forma, estos son los coilositos y lo que nosotros hacemos es advertir, el paciente tiene un cambio coilosítico, es una paciente con un problema de virus de papiloma que puede llegar a amontar una respuesta y hacer a esa paciente una displasia, seguir la secuencia displasia-carcinoma y que el carcinoma de cuello uterino manejado rápido, incluso en lesiones ya microinvasivas, ya no solamente carcinomas inducidos sino microinvasivos, si es necesario hacer solo una conificación, es curativa, pero una vez que esto se sale, una vez que se hace infiltrante los carcinomas escamocelulares de cuello uterino, son terriblemente agresivos y terminan produciendo la muerte del paciente en unas condiciones terribles. Otro cambio citopático que vemos con frecuencia es este cambio citopático inducido por el citomegalovirus, miren aquí está, en pulmón, son células muy grandes con un daño similar, ese lo llamamos nosotros en aspecto de ojo de búho, así lo llamamos nosotros, con respuestas inflamatorias muy importantes en donde esté especialmente casos como este en pulmón y necesitamos ahí sencillamente nosotros lo podemos informar, sin embargo, por seguridad o la morfología acostumbramos a hacerle estudios de inmunohistoquímico, ¿qué es lo que hacemos? utilizamos unas técnicas especiales en las cuales producimos una reacción antígeno-anticuerpo que se manifiesta con unos colores especiales que nosotros identificamos en localizaciones que van a estar en el núcleo, en el citoplasma, tenemos los patrones, los informamos, siempre hay que tener cuidado, hay falsos positivos, hay reacciones cruzadas a veces con hongos, hay que tener mucho cuidado, por eso pasamos a otra escala que es la reacción en cadena de la polimerasa para tener el seguro, entonces miren ustedes cómo va uno configurando el diagnóstico, nosotros lo que hacemos es ensamblar piezas de un rompecabezas, eso es lo que hacemos los patólogos, en este caso esta es la hematocilina de un citomegalovirus, se ve muy bien, aquí está y le hacemos a estas placas la inmunohistoquímica característica y aquí está, lo identificamos, esa es la técnica, si se tiene el recurso pero muchas veces la experiencia del patólogo lo hace. Respuestas nulas, esto nos lo enseñó el SIDA, la mayoría del auditorio que estoy hablando, gente muy joven, ustedes nacieron con el SIDA, no con SIDA, nacieron con el SIDA, quiere decir en su época cuando se metieron en la ciencia médica ya, hablar de SIDA para ustedes era como para nosotros en la vieja guardia, acuérdense el profesor Garabia, cuando nos hablaban a nosotros de las viruelas y nos decíamos, pues de chiquito había oído hablar, a ustedes les pasó lo mismo, de pronto se encontraron con el SIDA, nosotros no, por la década de los 80 en el San Juan de Dios, ahí viene la nostalgia de nuestro queridísimo San Juan de Dios, nos encontramos con que había algo nuevo que se llamaba SIDA, fue la novedad, se conformó el primer grupo interdisciplinario de SIDA que hubo en el país que funcionó hasta cuando nos cerraron en el hospital y no ha acabado, sigue, todavía seguimos pataleando y fue cuando empezamos a hacer, a conocer el SIDA y ahí fue cuando yo terminó vinculándome con infectología, voy a infectología y con el profesor Sarabia tenemos afectos cruzados, el profesor Sarabia ha tenido siempre un gran afecto por la patología y yo patólogo tengo un gran afecto por la infectología, eso yo lo llamamos los afectos cruzados, pues nos metimos a estudiar SIDA, yo me dediqué a hacer autopsia de SIDA, tuve la fortuna de hacer casi 40 autopsias de SIDA, aprender mucho, nos reuníamos los jueves por la tarde en infectología a aprender de SIDA, a ver pacientes, las biopsias empezamos a ver cambios que desconocíamos a nivel de ganglio linfático y piel especialmente, después nuestros pacientes empezaron a morir, los pacientes que veíamos los jueves empezaron a morir y yo empecé a hacer la autopsia y empezamos a conocer el SIDA, ¿qué nos enseñó el SIDA? que el SIDA cambió la historia natural de un grupo de enfermedades, el SIDA nos cambió los esquemas, esos paradigmas que nosotros traíamos y uno de esos es que las respuestas inflamatorias que montaban los pacientes con SIDA eran muy defectuosas o casi nubias y eso es lo que hace, esto es una de las autopsias que yo tuve oportunidad de hacer, un paciente que tenía una candidiasis generalizada, que muere el paciente, yo le hago la autopsia y miren ustedes en la coloración de PAS, aquí se ve muy bien, todas las, estos son todas las formas, aquí está de la candida y noten que no hay células inflamatorias, eso cambió, nos cambió, aprendimos a conocer el sarcoma de Kaposi diferente, empezamos a ver muchísimos casos de neumocistis, todo eso que se fue construyendo, construyendo lo que está actualmente en los libros, nosotros tuvimos que hacerlo y esto es lo que se llama las respuestas nulas por las severas inmunodeficiencias de los pacientes. Otra de las cosas que nos hizo el SIDA es esto, el ideal que uno tiene de patólogo ante una enfermedad granulomatosa es encontrarse con este granuloma, perfecto, este es el granuloma típico, lo que aprendimos los patólogos de la vieja guardia, una necrosis central de calcificación, células epitelioides, células gigantes multinucleadas, corona de linfocitos, de pronto en fases evolucionadas fibrosis acá, pues el SIDA llegó y dijo eso no es así y ese SIDA empieza a cambiar y de pronto empezamos a ver granulomas sin necrosis, granulomas sin células gigantes o con células gigantes y sin necrosis o con necrosis, es decir, volvió todo o incluso pacientes que ni siquiera eran capaces de montar una respuesta granulomatosa y hacíamos una coloración de ZN y estaban llenos, eso lo tuvimos nosotros que empezar a aprender y al hacer estas coloraciones en pacientes, entonces ¿qué hacemos nosotros ante una respuesta granulomatosa? buscar la causa, identificar el tipo de granuloma porque hay muchos granulomas, el tipo de células gigantes porque hay varias, seguimos los parámetros y lo usual es que si uno se encuentra con este granuloma, le hace un ZN y se va a encontrar con los vacilos, esa coloración de ZN, a veces no los vemos, a veces les hacemos ZN y el vacilo no está, montamos coloraciones para hongos, tampoco hay hongos y de pronto los colegas nos dicen, oye pero es que ese paciente tiene una tuberculosis y usted no ve el vacilo, ¿por qué no lo vemos? muchas causas, uno, es una respuesta, es un paciente con una TBC pausivacilar, pausis quiere decir poco, pocos vacilos, una posibilidad, dos, fijamos los tejidos en formalina y la formalina destruye una gran cantidad de vacilos y no los vemos o sencillamente lo que está sucediendo en esos casos es que nos olvidamos que para en una muestra de este tipo, para ver un vacilo se necesita que haya presente una población de 10 mil vacilos, esa es la proporción que manejamos, entonces sencillamente nosotros no los vemos y si no a ustedes la respuesta es muy compatible con una tuberculosis, así nosotros no lo veamos, si tenemos suerte y el laboratorio lo permite, como en nuestro caso podemos utilizar una inmunofluorescencia con anticuerpos y eso tiene la ventaja de que si en la muestra hay un solo vacilo y nosotros lo buscamos con detalle lo vemos, pero esto no se ve en muchos sitios, entonces esa es otra de las cosas de lo que es la parte de la educación que hacemos los patólogos que nos hemos metido en este campo tan bonito de la infectología es ir y decirle a la gente mire hay limitaciones, muchas veces uno dice pero es que el patólogo no me ayuda, el patólogo no lo vio, el patólogo no lo buscó, no, son situaciones. A veces nos encontramos en infecciones virales en cerebro con algo que llamamos los manguitos perivasculares, esto es un vaso, aquí está el espacio de Wilhelm Robin, de acuerdo a la población nosotros decimos este paciente probablemente tiene una enfermedad viral, buscamos el virus, lo vamos a encontrar, a veces en hígado encontramos un pigmento ocupando las células de Kupfer, un pigmento de unas características especiales, este pigmento lo llamamos pigmento de hemosoína, ese paciente tuvo, tiene un paludismo, tiene una malaria, o a veces ya hablaba de la hepatitis C, esto es hígado, nosotros el hígado tiene una característica, es un órgano arquitecturalmente muy estable, con mínimas variaciones, en el cual hay una distribución arquitectural muy característica de los asinos, su vena central, espacios portales, cordones de hepatocitos y de pronto nosotros nos encontramos que hay un proceso necrótico inflamatorio, viral, pero qué virus puede ser, qué virus de hepatitis, será una fiebre amarilla, todo eso, pues nosotros utilizamos unos esquemas que de acuerdo al tipo de necrosis, a la localización de ese tipo de necrosis, si es medio zonal, que es de las láminas terminales y comprometes menos portales, nos está orientando, es este tipo de virus el que está ahí, si hay o no presencia de cuerpos de Kupfer, si hay una hepatitis aguda, entonces como ustedes ven nosotros, esas son las huellas que nosotros seguimos, o a veces se encuentra uno, como en este caso, estos son los cordones de hepatocitos que yo decía, los espacios donde nosotros buscamos, porque realmente esto es, hay que pasar a la realidad, esto que son esquemas que nosotros vemos, pero este esquema en la realidad no se ve, nosotros lo que vemos es así, configuramos el concepto y vemos el daño. A veces nos encontramos, y este es un caso que acabamos de ver este año en las reuniones de infectología, con que estos cordones están rotos, miren que se rompen los cordones, se separan las células, algunas están muertas, se establece un proceso inflamatorio, periportal y eso, esta alteración es una alteración que conocemos nosotros y si vamos con detalle y buscamos las células de Kupfer, encontramos fagocitosis, hemofagocitosis. Sabemos que esto es producido por una leptospira, que no se ve, es difícil ver la leptospira, pero si ya el patólogo sabe eso, le hacemos coloraciones especiales a la leptospira y aquí la tiene. Esta es la leptospira, con coloraciones de plata, sales que utilizamos, las sales de plata, que son esas sales precipitadas en algunas que se depositan y permite verlo, si la vemos en microscopía electrónica, aquí está la leptospira. Entonces miren cómo se necesita que el patólogo esté entrenado a esto, para poder tener la sospecha, porque si el patólogo no está metido en esto, que queda uniforme a medias y eso no sirve. Si ya sabemos que probablemente hay un microorganismo, ¿qué hacemos? Lo buscamos. Entonces tenemos una serie que llamamos los parámetros de identificación de microorganismos, que son estos los principales, pero hay muchos. ¿Cómo es? ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué forma tiene? ¿Sí? ¿En dónde está? Está por fuera de las células, está dentro de las células, compromete núcleo, compromete citoplasma, produce necrosis, no produce necrosis, produce respuesta granulomatosa o no, una serie de parámetros que son estos, tiene cápsula, no tiene cápsula, hay gemación, no hay gemación, todo eso es lo que nos permite a nosotros ir a buscar. Uno, la más usada, ante eso, una coloración de gran. Muchos años llevamos con la coloración de gran, sigue teniendo una gran vigencia, lo podemos hacer en fresco, lo podemos hacer en líquido, lo podemos hacer en tejidos fijados y sencillamente establece que de acuerdo a las características de la pared y la reacción puede tomar un color vasófilo azulado o un color rosado y hablamos de gran negativos y gran positivos. Cuando nosotros le informamos a ustedes que hay un gran positivo o gran negativo, usted ya tiene los esquemas de cuáles son en ese órgano, en ese paciente específico, los posibles gran positivos o gran negativos que tiene y se va a ayudar. O a veces, otra forma de las muchas que adquieren, se agrupan en parejitas, como esto, miren, un estiocito lleno de parejitas, de un diplococo, de una neisseria gonorrhea o una neisseria meningitis, de acuerdo al sitio. Entonces, estas son las cosas que uno va diciendo, son las huellas, esa identificación que nosotros vamos buscando. Si pasamos a hongos, ¿qué sucede con los hongos? Al menos hay 150 especies de hongos que son patógenos para nosotros, de los muchísimos que hay. Entonces, cada uno tiene unas características especiales que nosotros vamos a ver. Si vamos al más pequeño de los hongos patógenos, es el histoplasma. Este osito es lleno, aquí está, de histoplasma. En aceite de inmersión, aquí lo vemos, con una gemación característica, muy pequeño. Aquí hay un halo claro. Eso fue lo que hizo que erradamente se hablara de capsulatum, quiere decir encapsulado. Resulta que el histoplasma no es encapsulado. Esto sencillamente después vinimos a saber que es una retracción por el proceso. Nosotros para ver una placa, maltratamos el tejido, lo fijamos, lo deshidratamos, lo metemos en parafina caliente, luego lo metemos a una estufa y lo calentamos y le quitamos esa parafina, luego lo metemos otra vez en una batería de clorosal, agredimos los tejidos para poderlos ver. Y entonces después se vino a ver que eso es un artificio de una retracción y que no hay el tal capsulato. El que sí es encapsulado es este, que es el criptococo. Entonces este es el más pequeño, este es el criptococo con su halo, sí, y ese halo lo podemos teñir. Varias coloraciones, el PAS, el Musicarmin, lo teñimos. Sin embargo, esas tensiones las hacemos con fines más que todo didácticos, no tanto que lo necesitemos, porque el criptococo y el histoplasma en una simple corte de hematocilina y docina bien hecho con un patólogo bien entrenado, lo identificamos. Este es el ejemplo, esta es una autopsia que hicimos recientemente, una niña de 8 años que muere con sida, con mi colega Irma Contreras se hizo la autopsia, hicimos el estudio, estas fotos son nuestras, miren ustedes que aquí está lleno del criptococo. Respuesta inflamatoria prácticamente inexistente en esta niña y el criptococo da un halo azul claro, más el tamaño es característico. Entonces a este punto, y aquí está, esto es ganglo linfático, el ganglo linfático mejor que tenía esa pobre niña, lleno de histoplasma y aquí está el criptococo, aquí se ve mejor. Entonces viene otra, entonces ustedes los patólogos miden a toda hora, están midiendo los microorganismos, tienen posibilidad, si tenemos rejillas graduadas, son incómodas de usar, no necesitamos. Tenemos un pequeño truco y es que en todas partes vamos a ver eritrocitos y sabemos que el diámetro promedio de un eritrocito va entre 7 y 7.3 micrones. Entonces lo que nosotros hacemos es buscar un eritrocito en la muestra y lo comparamos, comparamos el eritrocito con el microorganismo y calculamos el tamaño. Entonces eso nos permite a nosotros rápidamente hacer el cálculo y aquí está en mayor aumento, aquí está el criptococo y en este caso, el caso de la niñita de la autopsia que se nos murió por eso. Si es un paciente por ejemplo con una criptococosis pacientes con SIDA, el hongo que más encontramos en los pacientes con SIDA comprometiendo el sistema nervioso es el criptococo. Se hace una punción lumbar, se hace una prueba rápida utilizando precisamente esa cápsula copolisacárida que no deja que se tiñe muy bien por rechazo, por tensión negativa que se hace con la tinta china y es un diagnóstico que tenemos nosotros rápidamente en tinta china, lo podemos hacer como estamos viendo en esta. A los hongos viene otro problema y es otro problema que está identificado. El Journal of Infectious Disease hace muy poco, tiene un artículo muy interesante donde dice oiga, básicamente necesitamos entrenar patólogos en enfermedades infecciosas, ¿por qué? Porque se cometen errores, porque los patólogos muchas veces uno dice, termina diciendo se observan hifas o se observan cocos sin profundizar más. Si el patólogo está entrenado y como ese artículo dice, ni siquiera en Estados Unidos hay ese programa, no hay fellow programas de fellow, lo que sí hay aquí, hay patólogos que se van hacia la gastroenterología, hacia la cardiología, no hay eso, los que nos metimos en esto, llegamos por cuestiones especiales, es un campo muy hermoso y aquí entonces ¿qué sucede? Miren por ejemplo, dos hongos ramificados, este hongo y este hongo, con frecuencia se confunden y son completamente diferentes, el tratamiento es diferente, el pronóstico es diferente. ¿Qué vemos acá? Formas gruesas, ramificadas, miren ustedes, igualmente están acá, formas ramificadas, pero resulta que hay un detalle, es que este hongo es septado, este hongo no lo es, el ángulo en el cual es 90, es 45, si unimos todo esto podemos decir que esto es un mucoral, esto es de los casos que hemos tenido de mucor, me acuerdo las autopsias cuando la tragedia de Armerio yo tuve la oportunidad de hacer autopsia de pacientes con mucor, encontrar mucor en esos pacientes con lesiones necrotizantes severas que quedaron atrapadas en el lodo durante mucho tiempo y este es, este es un aspergirus, completamente diferente decirles a ustedes, este o este. Hay algunos hongos que sencillamente se tiñen, son de matease o son los hongos pigmentados como son estos hongos que están aquí dentro de una célula gigante o estos hongos de feo y fomicosis, entonces si el patólogo está entrenado, ya puede decirles a ustedes, este hongo es tal y ustedes aquí no necesitan cultivos que pruebas y si hay la seguridad de cómo se trata un mucoral o cómo se trata un aspergirus, por eso es la importancia de entrenar patólogos en esto. El camino que hemos recorrido es mucho, se considera que en los últimos 60 años la medicina se desarrolló mucho más que en todo el resto de la historia de la medicina, sin embargo es un camino largo, no está terminado, el horizonte es largo, pero ¿cuál es el llamado? Hay que evolucionar con el cambio y como ya todas mis queridas colegas nos mostraban cosas que hoy son ciertas, mañana no lo serán, vamos a aprender. El error que uno puede cometer en medicina es quedarse estancado, hay que actualizarse, hay que cambiar, porque la medicina es una ciencia viva, es un ser vivo que se está modificando, ese es mi llamado para que cambiemos, para que no nos quedemos en eso, que sigamos recorriendo ese camino y esta es la foto del grupo, del cual me siento muy orgulloso de pertenecer al grupo de infectología, la última foto que hicimos del año pasado. Muchísimas gracias a ustedes por habernos amado.